Este día acaba de salir el primer trailer oficial de Blue Beetle. Y antes de comenzar con el video, quiero decirles que no sé mucho del personaje ni tampoco del universo de DC Comics. Esta es una reacción de un fan del cine y no de un conocedor de superhéroes. Esta es una película que estoy esperando mucho porque el actor principal que interpreta a Blue Beetle, a Jaime Reyes, es Cholo Maridueña. Y a este hombre le tengo mucho cariño por su interpretación de Miguel en la serie de Cobra Kai. Así que dicho esto, comencemos con la video reacción. ¿Iralo? Me recuerda a la temporada 5 de Cobra Kai. Sus reacciones fueron idénticas a Miguel de Cobra Kai. Palmera City. La familia, la familia, la familia echándole porras al buen Jaime. Ahí viene el escarabajo. No hombre, ya dejó sin luz a toda la cual... ¡Ay! ¡Le salen patas! ¡No, qué épico, hermano! ¡No, qué! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Oye, qué! ¡Oh! oye pues se ve bastante bien no se ve bastante bien a vernos no entendí mucho porque el escarabajo llegó en una caja de hamburguesa y porque jaime estaba seguro que no era una hamburguesa no entendí mucho eso pero vamos a seguir viendo ella ella es como que la que sabe pero por qué sabe no se pasó de lanza imagínate que alguien fuera parado cortó un autobús por la mitad el escarabajo te eligió pero me pertenece a lo he visto esto antes he visto esto antes y la cosa no va a terminar bien me recordó a la trama de monday no se ofendan fans de dc no se ofendan pero me recordó a la trama de monday ok sigo emocionado por ruby del no se enojen no se enojen vamos a seguir viendo ok ese es el villano seguro muy bien este es la navesita de escarabajo hay otro ¡Existe una Bluebeater, mujer! Son como las cosas de Batman Ok, ok, bien, bien El tráiler me gustó Es increíble ver como Cholo Maridueña llegó Hasta el universo de DC Para convertirse en un superhéroe Me gustó, tan solo eso No me impresionó tanto Creo que es una película muy esperada Y vamos a ver si DC no la caga Como siempre No se ofendan de nuevo Pues nada, voy a analizar el tráiler de nuevo Y vamos a resaltar los detalles Más importantes Así que pasamos a eso Primero vemos a Jaime en su trabajo Nos querían hacer creer Que él era el dueño de todo esto Pero en realidad no Es un empleado más Al que lo ponen a raspar chicle de las mesas Incluso podemos ver como toda su familia Lo está apoyando en su trabajo Que no sé si este es el mismo Que el de al principio Pero en su saco podemos ver el logotipo Otro detalle importante Es que la película será situada en Ciudad Palmera Cambiando un poco el origen de Jaime Reyes en los cómics Donde vive en el Paso, Texas Aunque esta ciudad ya se había visto en Graduation Day La parte que más me gustó Es cuando descubren que dentro de la caja de hamburguesa Hay un escarabajo azul Que después se va a mejorar con el CGI Para la película completa Pero que por el momento se ve bastante bien Es una escena muy graciosa Pero lo que resalto Es como el escarabajo azul Se adueña de su cuerpo Y comienza a expandirse Hasta tener el traje completo Que si detrás de cámara se veía hermoso Ahora se ve perfecto Agregando los efectos visuales Cholo Maridueña era el cast perfecto para Jaime Reyes Y ahora que lo vemos Le queda perfecto ese personaje Se ve que será una película bastante divertida Un ambiente bastante fresco Muy diferente a cualquier película de DC en los últimos tiempos El elenco por el momento me está gustando Además como muestran esa unión de Jaime con su familia El cariño que le tiene a su familia Y se nota que este será el drama de toda la película En como un chico cualquiera con una familia promedio Pasa a ser un superhéroe Y tiene que lidiar con gente malvada Que quiere hacerle daño a las personas que más ama Por último me sorprendió Esa versión de Blue V del mujer No tengo idea de quien podría ser Si su hermana Que creo que si es su hermana O la mujer que le dio la caja de hamburguesa Pero lo más seguro es que sea esta segunda En general el trailer me gustó Me agrada ver a Cholo escalando a ese tipo de personajes Y sin duda no me perderé esta película Coméntame que te pareció Y si el video te gustó Por favor regala un me gusta Y suscríbete a este canal Para juntos llegar a los 150 mil suscriptores Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós